Maestros y padres de familia de la escuela Andrés S. Viesca, de la colonia Bellavista, hicieron el llamado a la C-13 para dar a conocer que durante el fin de semana fueron víctimas de los amantes de lo ajeno, quienes entraron, destrozaron chapas, protecciones, para robarse ocho tanques de gas, cableado eléctrico y una impresora. Sí, mire, el sábado pasado, antes de las elecciones, tuvimos aquí un robo y tuvimos grandes daños en la infraestructura de nuestra escuela. El domingo que se abrieron las casillas, aquí la señora Margarita, que es parte, ellas son parte de la mesa directiva y los docentes, encontramos muchas cosas en nuestra escuela, salones abiertos, vidrios rotos. ¿Qué más, muchachas? ¿Qué más encontramos? Tenemos puertas forzadas, material didáctico regado por toda la escuela. Y como es costumbre, la Secretaría de Educación no actuó rápido para reparar los daños, por lo que los mismos padres de familia y maestros tendrán que pagar por los daños causados. Y afortunadamente con el apoyo de los padres vinieron, hicieron arreglos, pues hay un señor que conoce de esto e hizo el favor como labor de la misma comunidad y arregló tanto parte de la escuela como del salón. Abuelo, soy abuelo de varios niños que tengo aquí, de nietos. ¿Y decidió ayudarlos para...? Sí, sí, viene para... ¿Por qué, qué dices? Aquí se hizo la instalación porque dejaron todo el cable, se ha arrancado de ahí todo, hasta allá están los controles de los ventiladores y las chapas y unas protecciones. Eso fue todo lo que se hizo aquí. ¿Y esto lo hizo a su contraprovia? Ah, claro, claro, sí. Sí, sí, pues a echarle la mano también aquí, pues... Pues para que sean a gusto las criaturas. Con imágenes e información para Enlace 13, Edgar González.